¿Por qué la prisión preventiva? No solo por la gravedad de estos hechos, por el inmenso daño que se le ha hecho a la sociedad dominicana con este tramado de corrupción. Su señoría, el día que se montó el operativo, nosotros cuando estemos imputándole a Alexis lo vamos a decir, Alexis montó una contrainteligencia a la Procuraduría, pero como la cabeza no es para lucir el pelo, nosotros le montamos una contrainteligencia a la contrainteligencia y arrestamos seis militares, incluyendo el coronel activo que le conducía, un coronel activo de la Fuerza Aérea Dominicana conduciendo en el vehículo. No vamos a pedir grilletes porque los grilletes de la Procuraduría General de la República, nuestra institución de Tabarro, eran de Alexis Medina. Los grilletes, y lo advertimos porque, los grilletes, a través del imputado que está aquí, Domingo Antonio Santiago Muñoz, a decir que ellos, un tentáculo de ellos estaba, ¿usted sabe dónde? Es la Procuraduría, nuestra institución, no cualquier contrato, no, un contrato de exclusividad, su señoría. Por eso nosotros decíamos que lo que, nosotros tenemos mucho, mucho y comprueba. No vamos a pedir grilletes porque los grilletes de la Procuraduría General de la República, Nuestra institución de Tabarro, eran de Alexis Medina. Grillete marca Alexis. Me voy a decir que ellos, un tentáculo de ellos estaba, ¿usted sabe dónde? Ah, en la Procuraduría. El Ministerio Público, la baja del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos. Nada que no sea de derechos, no lo vamos a contestar. Nada, y en su momento, como santiaguera, yo me voy a encargar de ustedes, en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos. Su señoría, por igual, decíamos y reiteramos que Aquiles recibió, no solo fue que él faltó, cuando él, en su condición de director de fiscalización, decía en los informes técnicos que todo estaba conforme a lo contratado, cuando ni siquiera estaban. Y ese señor que quiere presentarse aquí como un padre de la patria, es un corrupto, porque eso es un acto de corrupción. Cuando usted dice en un documento y firma que unos equipos están conforme a lo contratado, cuando esos equipos inclusive estaban en alta mal, eso es una absoluta, total y definitiva mentira. Y ese señor que quiere presentarse aquí como un padre de la patria, es un corrupto, porque eso es un acto de corrupción. Cuando usted dice en un documento y firma que unos equipos están conforme a lo contratado, cuando esos equipos inclusive estaban en alta mal, eso es una absoluta, total y definitiva mentira. Pero no solo eso, su señoría. Una de las testigos del proceso, que es Lina Elcilia de la Cruz Vargas, y que fue aportada, a pregunta del Ministerio Público, cuando le establecimos sobre una resolución administrativa, sobre los contratos de equipamiento, dijo, ella qué estableció sobre ese particular y sobre cuáles eran las principales situaciones ilegales que se presentaban en la OISOE. La consultora jurídica textualmente decía, había preferencia en los pagos, había preferencia en las obras, había muchas presiones y le decían a los contratistas que les iban a quitar las obras y así lo obligaban a hacer sesiones de crédito. De eso se encargaba el ingeniero Pagán, Aquile, Christopher, y una persona que también está bajo investigación, que le permito al tribunal, le pido que para no alertarlo porque en el momento de las investigaciones no estaba en el país, no vamos a referir. Entonces, su señoría, no, no es cierto lo que le dice al tribunal. Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado. Entonces, usted que esos equipamientos y que en sus funciones, de acuerdo a la certificación que estaba aquí, estaba garantizar la calidad y que lo mismo estuvieran, entonces, tenga salud para responder por ese crimen. Y en ese sentido, su señoría, el Ministerio Público finalmente también quisiera agregar quisiera agregar que la defensa le hacía una imputación al honorable juez. Sí, defensa. Porque él decía que no se había conocido dentro del plazo la medida posterior al depósito. pero nosotros como fiscales no tenemos esa facultad. Y el tribunal consultó y lo decía ayer a todas las partes. Nosotros como Ministerio Público que fue con relación a su imputado horas, no minutos, horas antes de lo que exige la Constitución que depositamos la medida. Entonces, también la defensa manipula y quiere dar a entender que nosotros lo que teníamos que hacer era buscar el imputado y presentarlo a la oficina del juez cuando todos los abogados que están... Él mismo decía de su pedimento. Yo sé como que un poco atípico con otra palabra, pero es que sabe que no. En ese sentido, su señoría, antes de concluir sobre los incidentes y ratificar nuestras conclusiones, reiteramos... Escúlseme, él no hizo pedimento que tuviera la negociación. ¿Y cuánto se ganó usted ahí? Pudiera ser un 3 o 5 por ciento. ¿Se ganaba usted ahí? Digamos, en el tiempo en que se fueron desarrollando los proyectos. No se han hecho división de dividendos, todavía es tomar un dinero prestado en un momento dado para mi día a día. Es de lo que vivo es lo único que hago. Sí, trabajé en salud pública a la edad de 18 años y me fui como técnico de Rayos X y he vivido toda mi vida en un hospital. Pero usted es millonario y no lo sabe. Quisiera sentirme así una vez nos paguen, una vez nos dejen trabajar, pero quizás ahora no nos permitan trabajar. Duramos años para lograr llegar hasta aquí. Hoy se nos dice que... ¿Y qué tiene usted? ¿De qué usted vive? Vivo de lo que hago en Domenical. ¿Eh? Vivo de lo que hago en Domenical, que es equipar hospitales y en la actividad... Pero usted no es de los dueños de esa... Dígame. Usted no es de los dueños de esa empresa. Soy de los dueños. Ah, usted es dueño. Sí. Un 50% de las acciones. Pero vuelvo y digo, el control efectivo de esta empresa la tiene el señor Alexis Medina. Ahora, digamos que una vez se terminen los... Ya no hay más proyectos. Ya no surgen más negocios grandes. Pero a ustedes le deben dinero. Dígame. No le deben dinero a ustedes. Que si le deben dinero el Estado. Este... Eh... Si hiciéramos un proceso de validación entre los equipos entregados y los proyectos realizados en OISOE pudieran estar debiéndonos dinero. Pero es algo que se debe de hacer en una auditoría para poder determinar qué entregamos que se nos pagó, qué entregamos que no se nos pagó y conciliar. Para eso debería de ser un proceso de auditoría con las autoridades de OISOE junto con nuestra empresa. ¿Y dónde iba usted? En Villamal. Usted tenía salud. Para contribuir al robo del patrimonio del Estado. Entonces usted que esos equipamientos y que en sus funciones de acuerdo a la certificación que estaba aquí estaba garantizar la calidad y que lo mismo estuviera entonces tenga salud para responder por ese crimen. que Magaliz no era más que una vía. Sí, era una vía, era una vía para que las empresas de su hermano pudieran ganar procesos por comparación de precios en el Fomper. Yo creo que eso está mucho más que evidente. Ya le habíamos dicho a la pregunta del tribunal que las empresas del imputado Juan Alexi Medina Sánchez participaron en un total de 23 procesos por comparación de precios. Lo que uno se pregunta aquí en este punto y es que Magaliz tampoco sabía que Alexi era proveedor del Estado. Porque parece que en este país los únicos que no sabían que Alexi era proveedor del Estado eran sus hermanos. Pero veamos un punto finalmente antes de concluir magistrado que a este punto no se refirió la defensa técnica. desde Fomper y eso lo dijo el Ministerio Público al presentar los hechos desde Fomper fueron a parar a la mano de una fundación dirigida por la hermana de Magaliz y hermana de Juan Alexi Lucía Medina Sánchez nada más y nada menos que 78 millones de pesos los que se han determinado hasta el momento está diciendo al juez que el espectáculo se va a acabar hoy es decir aquí lo que ha habido un espectáculo dirigido por un juez doctor tiene que tener mucho cuidado con eso tiene que tener mucho cuidado porque que la fíjese a mí posiblemente se me haya caído se me haya caído el pelo por la edad yo quiero que usted tenga mucho cuidado con eso usted cuando el Ministerio Público hable todas las cosas que usted entienda que tiene que contrarrestar usted la va anotando entonces cuando le toque su turno todo eso que el Ministerio Público está diciendo usted me dice mire él dijo esto y eso es mentira dijo esto y no ha podido demostrarlo pero no me diga a mí que esto es un espectáculo licenciado al tribunal se le habla de pie eso usted sabe que en introducción al derecho no lo enseñan y me excusa continúa el Ministerio Público usted continúa cuando el el cualquier abogado que usted emita un juicio lo anota y en el momento que que le toque rebatir entonces va a decir va a rebatir eso fíjese señoría la razón por la cual yo objeté y ciertamente debí pararme al tribunal para ser que objeté primero para ver si me daban la palabra tiene que ver con que yo entiendo que existe el derecho a la objeción forma parte del derecho de defensa que haría cualquiera de las partes porque el Ministerio Público también puede objetar cuando hay un discurso fuera de lugar fuera de orden impentinente inútil como estaba haciendo ahora mismo la magistrada da lugar a una objeción porque nos estamos desenfocando de lo que usted dijo desde un primer momento que estábamos aquí que era una solicitud de medida de coerción esto no es un juicio de fondo esto no es una rendición de cuenta al público entonces señoría por eso cuando yo objeto no es para hacerlo en una réplica o cuando nosotros vayamos a defender a nuestros patrocinados lo hago es para que el tribunal limite encauce la discusión hacia lo que yo pusiera en la solicitud de medida de coerción no hacia asuntos que están fuera de la solicitud de medida de coerción ese es el asunto por eso la objeción ahora señoría que yo sepa la defensa y también el Ministerio Público cualquiera de las partes tiene derecho a la objeción usted lo que yo quisiera que usted retirara porque yo estoy objetando eso que también tengo derecho a la objeción yo la retiro señoría es que usted me diga a mi que este espectáculo se va a acabar yo retiro la palabra espectáculo la retiro ahora bien señoría lo que si yo quiero ratificar voy a ratificar es solamente lo siguiente señoría no vamos a dejar aquí que cuestiones que no sean atinentes a la medida de coerción pasen de nuevo bien entonces el juez va a decidir lo que es atinente y lo que no es atinente por eso hacemos la objeción como el juez cuando usted esté hablando entonces entenderá lo que es atinente y lo que no es atinente porque fíjese usted sabe la cantidad de cosas que hablan los abogados ahí y si cada vez que un abogado habla y no aceptan si es imediente si cada vez que un abogado habla el juez el juez lo deja hablar porque fíjese ella puede decir lo que sea doctor puede decir lo que sea ahorita cuando usted le toque hablar y con mayor beneficio le va a decir eso que ella dijo es mentira y posiblemente hasta el punto de vista suyo sea el que quede en la cabeza del juez muy bien retiramos lo dicho pero dejando constancia en el acta de lo establecido con relación a no vamos a dejar que se hablen cosas fuera de lo que es la medida de la cuestión si no lo decimos cuando lo toque gracias y entonces me nombran a mi como contralor general de la república ahí es donde yo asumo el 19 de octubre del 2012 como contralor general de la república ¿por recomendación de quien señor Germán bueno obviamente de doña Araceli Medina ¿quien es Araceli Medina? Araceli Medina es contadora pública y es hermana del presidente del expresidente Danilo Medina ¿y de quien más es hermana ella? bueno ¿de alguna de las personas que están aquí presentes? hermana de Alexis Medina hermana de Magali Medina también usted dijo en su declaración textualmente tengo que producto de el exceso de trabajo y de las presiones usted contrajo una enfermedad ¿quien lo presionó? presión presión que yo haya recibido yo diría que la que más fue en esa reunión que me llamaron específicamente donde me dijeron que tenía que acelerar eso esas certificaciones de esos contratos ¿cuáles contratos? los contratos de remodelación de hospitales ¿por qué los pagos de Alexis Medina en Noizóe salían en tiempos récord? en Contraloría ¿por qué esos pagos? es que en mi gestión yo no noté eso yo no noté eso no lo noté y no lo noté porque evidentemente yo desconocía cuáles eran las empresas de Alexis Medina ahora Alexis contaba con dos personas clave allá para el proceso de liberación de los libramientos que era el encargado de las unidades de auditoría y era Sandy Sánchez ¿y había otra persona allegada al señor Alexis Medina otra persona llegada al imputado Alexis Medina también laboraba para usted? mi asistente que es sobrina de Alexis Medina también la asistente es suya la oportunidad a los abogados para que sean ellos que hablen no yo ya yo no porque el ministerio público desde el primer día ha sido devastador para la familia Medina y yo no quiero responderle nada Alexis Alexis gracias